¡Hola amigos del Set de la Cantera! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Ejercítate en Casa. Hoy les traemos una excelente rutina de ejercicios. Así que vamos a iniciar con el calentamiento. Recuerden que antes siempre una actividad física debemos iniciar con nuestro calentamiento. ¿Listos? Así que para que haya en sus casas, se preparan y estén listos para iniciar con esta nueva rutina de entrenamiento. Entonces vamos a iniciar como siempre. Vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con la parte del cuello haciendo rotación circular. Muy bien. Ahora hacia el otro lado. Ok. Ahora vamos a hacer movimiento perpendicular abajo y hacia atrás. Perfecto. Ahora vamos a hacer movimientos laterales. Muy bien. Cada de estos movimientos lo pueden realizar de 10 a 15 repeticiones cada movimiento. Perfecto. Ahora vamos a continuar con la parte de nuestros hombros haciendo rotación hacia atrás. Eso. Suave. Muy bien. Ahora hacia adelante. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a hacer elevaciones llevando los hombros hacia arriba. Muy bien. Muy bien. Descansamos. Lo mismo. ¿Vale? Ahora vamos a seguir con la parte del brazo llevando los brazos hacia el frente con la palma de la mano hacia arriba. Hacemos la flexión del cuello. ¿Vale? Vamos. Muy bien. Muy bien. Descansamos. Perfecto. Correcto. Listo. Ahora continuamos con la parte de la muñeca. Entonces llevamos nuevamente los brazos hacia el frente, dedos hacia arriba. Hacemos este movimiento de flexión, palmar, llevando los dedos abajo y arriba. Muy bien. Ahí mismo abrimos y cerramos la mano. Varias veces. Muy bien. Descansamos. Perfecto. Listo. Noten que llevamos una secuencia. Empezamos de arriba y vamos en descendencia. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos para la parte media. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es manita izquierda a la cintura, manita derecha arriba. Sobre mi cabeza y hacemos un inclinación hacia este lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Hacemos el cambio y hacemos lo mismo para el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. En la misma posición que estamos, vamos a semiflexionar un poquito las rodillas. Espalda derecha. Elevamos los brazos en este ángulo y hacemos una rotación para este lado y para el otro. Ok. Vamos a hacer seguidas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y descansa. Perfecto. Manitas a la cintura y hacemos movimientos laterales de cadera. Ok. Muy bien. Eso es. Derecha. Izquierda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahí mismo vamos a hacer movimiento circular de la cadera. Ok. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Hacia el otro lado. De una vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Vamos para la parte de la rodilla. Entonces vamos a llegar nuestro pie derecho al frente en punta de pie. Para mantener equilibrio vamos a llegar las manos a la cintura. Perfecto. Y hacemos una extensión al frente. Y otra vez al puesto. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Descanso. Hago el cambio de pie y hacemos lo mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Muy bien. Y vamos a terminar con la parte inferior que es el cuello de pie. O tobillo. Entonces, pie derecho. Punta de pie. Hacemos un movimiento circular leve. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos con el otro pie. Hacemos lo mismo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Espero que vayamos excelentes, que vayan con nosotros al tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar un poquito el cardio. Perfecto. ¿De qué manera? El RPM lo vamos a aumentar con un leve trote en nuestro espacio. ¿Listo? Entonces, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Vamos. Ahí. En nuestro espacio, hacemos un pequeño trote. ¿Vale? Es importante regular la respiración. Inhalar y exhalar. Vamos. Diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Ahora vamos a elevar las rodillas alternas acá. Derecha. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora, hacemos un jumping al lateral. ¿Vale? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nos devolvemos. Vamos. Nueve. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y rematamos con un pequeño skipping en el puesto. Un poquito más rápido. Aceleramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Recuperamos. Inhalamos acá. Exhala. Respira. Exhala. Respira. Exhala. Última vez. Exhala. Bueno, mi gente. Esta es la parte del calentamiento. Obviamente, pues, nuestras pulsaciones están elevadas. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con esta rutina en Ejercítate en Casa. Muy bien, amigos. Retomamos con la rutina del día de hoy. Vamos a iniciar con trabajo de miembros inferiores. Es decir, trabajo de pierna. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con el primer movimiento que se llama Sentadilla Profunda. ¿Listo? Vamos ahí poco a poco explicando y para que ustedes lo vayan haciendo. Así que estemos listos, preparados para iniciar. ¿Ok? Entonces, vamos con el primer movimiento. Entonces, la postura son separo mis piernas a la anchura de la cadera. Flexiona las rodillas. Ojo, la espalda derechita. La carita al frente. Manitas al frente. Entonces, es flexiona la rodilla y arriba. ¿Ok? Es decir, lo más abajo que pueda llegar, sacando la colita hacia atrás. Vamos a hacer la primera de 10 repeticiones. ¿Listo? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ahí tenemos la primera serie. La segunda la vamos a realizar de otro ángulo para que puedan observar cómo es correctamente la postura. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ubicar de esta manera para que puedan notar cómo va a ser la postura de nuestra espalda y de nuestros pies. Listo. Segunda serie. Nos ubicamos e iniciamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Con ese ángulo podemos observar cómo está la postura de nuestra espalda, que tiene que ser erguida, para mantener una postura y, obviamente, evitar lesiones, que es lo más importante. Bien, vamos para el segundo movimiento de trabajo de pierna que se conoce como tijera. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos, un pie adelante, el otro atrás, siempre espalda derecha, perfecto. Manitas al frente, como están más cómodos, y hacemos la flexión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve, y diez. De una vez, hacemos el cambio de pie, perfecto, el ángulo y la postura es la misma, e iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, y diez, perfecto. Son movimientos de trabajo de miembros inferiores, como repetíamos, en este movimiento estamos haciendo tijera, que es un pie adelante, el otro atrás, para trabajar lo que son los músculos posteriores, ¿vale? Vamos para un tercer movimiento de pierna, el que se llama peso muerto, ¿vale? Es una sentadilla, pero que es importante tener el ángulo de la cadera y la espalda. Entonces, la primera sesión la vamos a hacer de este plano. Siempre se trabaja con un implemento que se llama barra. En este momento lo vamos a imaginar, el agarre es uno posterior y uno inferior. Las piernas a la anchura de la cadera, saco el pecho de esta manera y hago la flexión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien, lo vamos a volver a hacer con el otro ángulo, el mismo movimiento, perfecto. Nos ubicamos y iniciamos. Uno, dos, tres, vamos. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, y diez. Perfecto. Tenemos los tres movimientos de trabajo de pierna, perfecto. Son muy fáciles y sencillos de hacer. Recuperamos, vamos a hacer una pequeña respiración. Inhalo. Exhala. Inhalamos. Exhala. Inhalo. Exhala. Última vez. Y exhala. Bien. Vamos a hacer la última parte, la repetición de los tres movimientos, ¿ok? Entonces, para que recordemos, primer movimiento, sentadilla profunda, ¿vale? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Recuperamos ahí. Cambiamos de plano. Y hacemos la misma sentadilla profunda. Vamos, ¿listos? Ya. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Perfecto. Vamos a repetir el segundo movimiento de trabajo de pierna, que es tijera, ¿vale? Entonces, primero lo vamos a hacer frontal. Vamos a llevar el pie derecho adelante. Izquierda atrás. Y iniciamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Vamos a hacer un cambio. Perfecto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Perfecto. Muy bien. Ahí ya se empieza a sentir una molestia muscular, porque es algo normal, porque estamos ejercitando esa parte, ¿ok? Vamos a hacerlo, pero ahora en el ángulo del lado. Muy bien. La posición. E iniciamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambiamos. Muy bien. La postura igual. Y iniciamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Creo que vamos a la parada con ustedes. Y vamos a finalizar con el último movimiento, que es peso muerto. ¿Listo? Entonces, el primer plano lo vamos a hacer de frente. ¿Vale? Posición. Flexionamos rodillas, espalda derecha. E iniciamos. Uno. Dos. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. De una vez, cambiamos de plano. Hacemos el mismo movimiento. Y finalizamos. Uno. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Y ocho. Perfecto. Nótense que ya hemos hecho los tres movimientos de diferente manera y frente a sangre. Es una pequeña muestra para que allá en sus casas lo realicemos. Algo fácil, sencillo y que obviamente nos ayuda muchísimo a fortalecer, a tener más fuerza, a ganar energía para que nuestro cuerpo se mantenga bien y saludable. Espero que les haya gustado esta rutina del día de hoy. Recuerden, amigos, que Dan Fitness tiene las puertas abiertas para aquella persona que quiera mejorar su calidad de salud, su calidad de vida. Nos pueden contactar para que los asesoremos y brindarles el servicio de entrenamiento personal o asesoría a lo que necesiten. Se preguntarán, ¿en dónde me pueden encontrar? Claro que sí. Me pueden encontrar o contactar al número 316-5139-034 por las redes sociales también. Me pueden encontrar en Instagram como albeirorayapisodanfitness, en Facebook también y obviamente por mi teléfono por WhatsApp. Agradecerle a mi compañera Andrea por su compañía, una excelente entrenadora también que lleva su carrera como en el campo del fitness y está hoy aquí acompañando. A ella muchas gracias, a ustedes muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!